¡Hola! Pues bueno, estamos en un nuevo video, continuamos con Javier Velasco en la edad de la punzada y solamente como un preámbulo les voy a contar que esta es la historia de un adolescente en la que pasa por esta edad tumultuosa y a la vez se descubre. Él está pasando ahorita por duros momentos en el que su padre está en la cárcel y tiene muchos problemas económicos a la vez de que él juega este papel de ser rudo porque siente que así va a llegar a ser popular. Pero sobre todo también tenemos un personaje algo fantasioso, muy enamoradizo y que disfruta mucho de los libros al igual que la música. Entonces ahora para escapar de esta realidad que lo aqueja, a veces usa a sus musas de algún modo de estas personas de las que se va enamorando. Es así que continuando con el capítulo 34, veremos cómo le va con Ana G después de que tuvo un accidente en el popo. Capítulo 34 Amarrando navajas A veces uso el suéter color gris pero el chaleco azul me queda mejor. De una u otra manera llevo camisa blanca de manga larga. Nadie me puede verla entre brazos a menos que yo mismo se lo enseñe. De pronto me arremango un poco el puño, nada más por hacerme el interesante. Me miro en el espejo, no se me nota mucho ni con las mangas arriba del codo. Podría ser un tatuaje pero es algo mejor, una herida. Y pasado mañana una costra. Y la semana que entra será una cicatriz. Javier usa rasuradora eléctrica. No sé por qué quiere navajas afeitar. Tomé prestada una y me encerré en el baño a dibujar una A sobre la piel de mi antebrazo izquierdo. Un trabajo algo lento para que no arda tanto. Va uno rascando suave aunque con insistencia. La piel se puso roja, se me hinchó de a poquitos. Se cortó al fin después de mucho insistir hasta que el trazo fue tomando forma y apareció una A de color rojo intenso. Si por mí fuera, escribiría todo su nombre con mi sangre. Y no en el antebrazo sino a media frente. Solo que la intención no es contárselo al mundo. Ni siquiera a ella. Lo que quiero es sentirla conmigo. Que su recuerdo duela y se inflame y sangre y deje cicatriz sobre la cicatriz. Que cada día entre en la regadera y la herida me vuelva a arder como el demonio y yo diga ¡Qué rico! Quiero más de este ardor donde está la navaja para escribir encima de la costra. No aunque duela sino por eso mismo. Que duela y arda y sangre y ya nunca se borre. Tengo toda la tinta que se ofrezca. Sheila se cortó el pelo. Demasiado. La vi hace unos pocos días en una fiesta del Pedregal. Le dije a Alicia que iba al autocinema y me dejó volver a las dos. Así que tuve tiempo para observarla. Como una catarina debajo de una lupa. Como los alacranes que hasta el año pasado coleccionaba en botes de metal. Como una extraña al fin. Trae un corte de pelo tan espantoso que juraría que es otra persona. No sé si una señora prematura o algún ejecutivo capetón. Y sin embargo pasa cerca de mí. Dice mi nombre y las piernas se me hacen de chicle. Las manos sudorosas, el hueco del estómago, la quejada oxidada y la lengua de trapo. Ah, alas, hola. Fue lo que se me salió cuando quise decir hola. Sheila. Luego no sé por qué no me sentí bien cuando vino conmigo su hermano Toby. Ándale, me animó. Saca a bailar a mi hermana. Aprovechate ahora que no está con Marco Calentín. Se me secreté a Fabio que no le hago caso porque advierto a mi lado que Toby le hace una señita a Sheila y apunta con el dedo hacia mí. Mientras ella pone cara de fuchi, sus labios dibujan un ya por favor que me cambia el boquete en el estómago por un asquerosísimo calor en la cara. Debo estar morado, no sé si de berrinche o de vergüenza. Oye, güey, dime la verdad. Me arrastra lejos, agarrando del brazo. ¿Se te para el pitito cuando bailas con Sheila? ¿Te gusta imaginártelo, verdad, putón? La hablo como un robot mientras recorro con la yema de pulgar la herida de mi antebrazo. No podemos intentarlo, pega el gritote Harry, esperando que brinque para tapar la boca. Y yo ni caso le hago. Tener el dedo con la A de Ana G es igual a poner un pie entre otro planeta. Nadie puede alcanzarme, soy invencible. Aguas, pinche gritón, que si se enoja a Sheila te va a partir la madre. Disparaba al fin y es como si estuviera reclamando a Sheila por contarle así el pelo. Me cae que por detrás parece un güey. ¡Shayla, cógetelo! Vomita a Harry, cagada de risa. Según él, ya me di por vencido. Según yo, es al revés. Me estoy reconciliando con mi amor propio. Ya no pueden joderme con el tema de Sheila y de Ana G no saben más que lo que les cuento. Y en realidad lo único que cuento son las horas que faltan para volver a verla. ¡Felicidades, cabrón! Me da la mano Frank. ¡Casi solemnemente! ¡Ya superaste a Sheila! ¡Eso hay que celebrarlo! No sé beber. El año nuevo antepasado me tomé un par de cubas y a los 15 minutos estaba aguacareando en el lavabo de la casa de Leslie. ¡Qué mierda estar mareado y tener que limpiar! No solo porque Leslie es mi prima más guapa, sino porque tengo años jugando al ajedrez con su hermanita Esther. Nunca hablamos, pero nos divertimos. O en fin, nos divertíamos. Porque tiene ya un año que mi familia vive engarrotada. Si antes de todo esto no sabía beber, ahora menos. Alicia no se duerme si no llego. Ya quiero ver la cara que va a hacer si aparezco apestando a fiestón. ¿Desde cuándo hay cantina en el autocinema? De cualquier forma, voy entre la gente igual que si tuviera completamente pedo. Chocando poco menos que a propósito porque traigo la vista medio perdida. No sé qué tan difícil sea toparme aquí con Ana G. Pero estamos en una fiesta de paga. Puede venir cualquiera y eso la incluye a ella en mi cabeza. Hola, ¿qué haces aquí? Ana G. estaba aburridísimo hasta que te encontré. ¿Y entonces por qué no me sacas a bailar? Francamente, prefiero no encontrármela. No con Harry tan cerca. Tampoco si me tengo que largar a la una y media. En mi imaginación me la he encontrado en fiestas, cines, boliches, tiendas, parques, semáforos, iglesias, banquetas, camellones y en fin, hasta en la mesa de mi puta casa. Y tantas cosas lindas nos hemos dicho que el día que la encuentre de verdad, voy a soltar puras estupideces. Sheila debe de estar pensando que ando así por su casa. Van como cinco veces que la paso de frente. La diferencia es que ahora me da igual lo que piense. Soy el pinche loquito de la fiesta, ¿no? Me parece genial ahora que siga con mi asunto. ¿Estás aquí, Ana G? ¿Cuándo vas a quitarte la pañoleta? Mi salvador, dijo como cantando y se me abrazó. Sucedió el miércoles a la hora de encontrarnos afuera del salón. Había faltado a clases lunes y martes, mientras se reponía de las heridas de la cabeza. Y llegó y me abrazó. Y la abracé también. Dos abrazos en una semana. Pensé cuando acabé de reponerme. No puede ser pura casualidad. ¿Vas a contarme bien todo lo que pasó? Me rogó en el descanso. Y todo sucedió tal como en las películas de mi imaginación. Es decir, fue mejor. Porque esta vez era ella quien estaba inventando la historia. Me agarró a la salida. Ven, no te vayas. Cuéntame. ¿Aló? La dulce poli llamando a Supercan. Mis poderes son muchos. Pero ninguno alcanza para oponerme al más pequeño de tus deseos. Soñaba yo en decirle mientras iba junto a ella en la cafetería. No sé por qué le preocupaba tanto saber cómo, qué cosas dijo cuando estaba inconsciente. Lo que sé es que acudió a la ventanilla correcta. Podía haberme pasado la tarde entera describiéndole cada detalle de la tarde en el popo. Solamente explicarle cuándo, cómo y por qué logré quedarme con un mechón suyo me habría tomado el resto del día. Y es que si yo tuviera que narrarle completa mi versión, habría que empezar por la historia de mi alma. Y ya entrados en gastos de la vida, como de otra manera iba Ana G a entender quién salvó a quién. Si yo fuera Miss Alpha, le daría una medalla de puntualidad por llegar tan a tiempo a mi destino. ¿Me captas, Ana G? Estas cosas no pasan porque sí. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que la sombra de un planeador te alcance a la mitad del desierto? Y sin embargo, nos encontramos. ¿Qué quieres que te diga? Tuve que ir a caer al tribilín y reprobar primero de prepa antes de conocerte. ¿No te dice algo eso, mi amor? Y ahí vamos otra vez. Nada más hablo de ella y empiezo a fantasear como un imbécil. Pero se siente bien. Se vuela lejos. No siempre los imbéciles salimos tan imbéciles como el imbécil que nos menosprecia. Mi mamá va a servirme un escabeche sobre una cama de arroz y zanahorias y con una manzana en la boca. La hice reír a la hora de despedirnos. Salimos a las 2 pero ella espera siempre hasta las 3 cuando se van los camiones del West 5 para las 3. Me alertó entonces. ¿A qué hora te esperaban en tu casa? Como a las 2 y media me reí, sonrió. Está bien. Se despidió por última vez. Dile a tu mami que estabas conmigo. Dile a tu mami, dijo. Que estabas conmigo. Tu mami, conmigo. Desde entonces no duermo media hora seguida. Paso las noches haciendo trapecismos entre sueños conscientes e inconscientes como si fueran parte de una misma película. Tu mami, conmigo. Dile. Llega a mi casa como a las 3 y media con el cuento antiquísimo de la llanta ponchada. Y ella de todas formas me paró una chinga. Y a mí de todos modos se me resbaló. Como me habría gustado seguir las instrucciones de Ana G. Fíjate mamacita que estaba con tu nuera. Y por cierto, te mando a saludar. Mira. Dijo también, salzó la pañoleta y me enseñó un poquito de su herida. ¿Qué opinaría si viera mi antebrazo? Mira, Ana G. Así tengo el corazón. Estoy muy mal si por tercera vez agarro la navaja y vuelvo a dibujar sobre la herida. Parecería la punta de una flecha. Si no tuviera esa rayita en medio. Fran jura que estoy mal de la cabeza. Alejo opina que es una perversión y Harry insiste en que eso de navajearse solo nada más lo hacen los pobres pendejos. Fucking loser no god motherfucker. Trata de intimidarme y en vez de eso me da la razón. Cuando uno se enamora como yo de Ana G. Siento orgullo de ser lunático por ella. Para ella. ¿Tú qué sabes de amor? Le reclamo el mamón. Si nunca te ha sacado el pito de la boca. Juá juá juá. Opina Fran. Y me da una palmada. Como si celebrara que todavía no estoy del todo idiotizado. Y la prueba es que lo hago reír. A partir de este punto ya no discuto. Me basta con pedirle, si intenta decirme algo, que por favor se saque el pito de la boca. Ya, pinche Harry. Me secunda Alejo. No estés hablando con la boca llena. Ah, sí, güey. Pinche Alejo traidor. Chilla Harry y empieza a carraspear. Como ya preparando un gargajo gigante. ¿Qué diría Ana G. si se enterara que además de marcarme su inicial con navaja. Y traer en el coche un fémur de palanca. Todavía me enfrentan mis amigos a gargajo limpio. Pinche Naco diría. Y tendría razón. Pinche Naco Panchito. Para servir a usted. Una cosa es que quiera ser decente. Y otra que haya dejado de ser rufián. Las muchachas lo saben mejor que nadie. Les tocó soportar a la versión más silvestre de mí. Si entre Shegla, Mina y Ana G. se han turnado para ir conociendo al romántico tímido. Norma y Maritare tratan con el caliente desvergonzado. Es como si una fuerza irresistible me arrastrada deja salir el chimpancé. No sé pasar junto a ella sin mirarle las piernas. Ni mirarle las piernas sin darle alas al pito. Se me ocurren esas escenas de pura fantasía. Como las dos desnudas en mi cama. Y otras más realizables. Como las dos vestidas espiándome en el baño mientras me la acaricio como un chango. También por eso me hice el corte en el brazo. No está de más toparme con el casto recuerdo de Ana G cuando me estoy quitando la ropa. Funciona solo a veces, pero ya salgo. Nada detesto más que el cargo de conciencia por la calentura. Lo bueno es que la culpa se va a 5 minutos. Lo que tarda la calentura en regresar. Qué difícil vivir enamorado y no dejar de ser un pinche caliente. Y del otro ni hablemos. Mi papá allá encerrado. Mi mamá llore y llore. Y yo acá jaleonándomela. Maritere murmulló. Maritere, qué rico. Maritere, voy sumiendo el volumen. Y lo que más me prende es pensar que me escucha desde la cocina y entiende todo lo que estamos haciendo. Después, como es costumbre, me arrepiento. ¿Qué voy a hacer ahora que Ana G se convierta en mi novia y venga de visita a la casa? Psst, señorita, ¿sabía que su novio es un desgenerado? ¿Y usted cómo se atreve? Oiga, esta grabación, mira estas fotos, tengo todas las pruebas y voy a denunciarlo. Prueba, denuncia, amparo, sentencia, apelación, caución, prisión, visita, agente, defensor, juzgado, acusación, careo, fianza, juez, dormitorio, comando, fajina, arresto, rancho, acta, interrogatorio, revisión, instancia, absolución, méritos, confesión, multa, artículo, condena, reclusorio, incomunicación, transferencia. Hace tanto que vivo oyendo estas palabras que ya sueño con ellas. Empezando por la última, según se enteró Alicia, el juzgado que lleva el caso de Javier y Farrera va a transferirse a otro reclusorio, es decir, que lo van a cambiar. ¿Quién sabe a dónde? Me lo contó llorando, angustiada. ¿Qué tal si está mejor? ¿Qué es animarla? ¿Cómo va a estar mejor? Se le quebró la voz y volvió a llorar. ¿Y yo qué iba a decirle? ¿No seas tan pesimista? Llevo un año anunciándole que todo va a arreglarse en dos semanas y ya no sale, más que con esto de que la van a transferir. Me pregunto cómo hace la calentura para atraparme de todas maneras y en el fondo de mi vida que está tan jodida, y no tengo razones para reproducirme, porque no me calienta más meterme un tiro. Para ratos como estos también sirve la A de mi antebrazo. Cuando acabe esta pesadilla de película, Ana G va a esperarme a la salida. No podemos pasarnos toda la vida así. Tiene que haber un cambio de la fortuna. Una buena noticia entre tantas nefastas. Si pudiera contarle a Ana G todo lo que me pasa, exceptuando el capítulo de la calentura, me quedaría el consuelo de saber que existe alguien de mi especie que me entiende tan bien como Napu. Cada vez que le enseño la A, le da un par de lamidas solidarias. ¿Dónde dejaste a Tassi? Le pregunto desde hace un par de días. Se desaparecían y volvían juntos hasta que Napu regresó solo. ¿Y si está con el Gumas? Duda Harry. Pero el Gumas lo vi pasar en la mañana. Ahora encima de todo, ¿voy a perder a Tassi? Napu me ve de un modo muy extraño. Hoy que me iba, corrió junto a mí al coche y se paró en la casa de Morris DuPont. Es como si supiera algo que yo no sé y no encontrara cómo decírmelo. ¿O será que yo quiero pensar eso? No consigo aceptar que las malas noticias siguen llegando y lo que viene va a ser aún peor. Es lo que teme Alicia y ya no sé cómo contradecirla. ¿Qué voy a hacer si Tassi no regresa? Lo peor es que no voy a hacer ni madres. El mundo entero puede venirse abajo y yo no sirvo para detenerlo. Soy uno de los cuerpos diminutos a los que el monstruo aplasta sin darse cuenta. Ven acá, Napu. Cuéntame. ¿Dónde dejaste al güero? Si de por sí mis días eran raros, ahora sin Tassi son como Júpiter. Tardes largas y huecas no me dan ganas ni de ir a la calle. Ni siquiera las piernas de Norma y Maritaria consiguen distraerme de la preocupación. Mi papá en otra cárcel, ¿quién sabe dónde? Y Tassi para siempre, ¿quién sabe dónde? Cuando era niño, me parecía rarísimo que un juguete dejara de fabricarse. Pensaba que las cosas llegaban para siempre. Tenía que existir alguna ley que obligara a los fabricantes a seguir produciéndolos. Las mismas autopistas, los mismos muñecos. Y yo sospecho que alguien dentro de mí sigue pensando igual, porque lo que me duele y me sorprende y me fastidia, más es ver cómo mi mundo va desapareciendo. Cuando según yo estaba aquí para siempre, ¿qué pasa si a Javier lo encierran seis, ocho años? ¿Desaparecería entero nuestro mundo? ¿Buscaríamos trabajo Alicia y yo? ¿Viviríamos derrimados en casa de quién? ¿Sería Javier capaz de suicidarse? Siempre sentía atracción por las historias negras. Me gusta que a los héroes les vaya mal. ¿Será por eso que una parte de mí se siente heroica y se ve en el espejo con el orgullo de un brujo en la hoguera? No sé ni cómo pasó las materias. Se hace uno muy mañoso en la preparatoria. Reprobo tres o cuatro y Alicia ni se entera. Cada vez que me dan las calificaciones las devuelvo sin firma y nadie dice nada. Bendito seas, Weinsmeister. Al menos por ahí no me graniza mierda. ¿Y yo qué puedo hacer? Insisto. Lo de siempre. Tirarme a imaginar historias donde me desquito del mundo. Nada me gustaría más que sentarme a escribir una novela que suceda en la cárcel. Con narcotraficantes y asesinos y secuestradores. Una historia mucho peor que la mía llena de los horrores que Javier nos platica sábados y domingos. Lily se ríe mucho cuando le hablo de mis novelas truncas. No creo que se imagine que solo se las cuento para que se lo diga a su amiga Ana G. Las empiezo con mucho entusiasmo como si fueran un juguete nuevo. Y unos días después las voy dejando porque al fin el juguete no salió tan bueno. Me gustaría sentarme a escribir una historia que fuera entretenida como una moto. Para que al día siguiente y a la semana y al mes y al próximo año me quedaran las ganas de seguir con ella. Ya sé que antes tenía la vida resuelta, pero ahora tengo algo que contar. Algo que nadie ha visto desde donde estoy yo. Que no puedo cambiar nada de lo que pasa y me voy deslizando cuesta abajo como en un tobogán. Lo peor está en camino, anuncian los letreros pero no explican más. Cuidado, precaución, peligro, disminuya su velocidad. Nada de eso nos sirve a estas profundidades. Tan malo soy para leer las señales del camino que solo una semana después de ver a Napu correr cada mañana junto a mi coche y pararse en el mismo lugar comencé a sospechar que el amigo de Tassi quería decirme algo. Que tanto me miraba desde esa esquina, que no daba ni un paso más allá luego de haber corrido tres cuadras al lado de mi carro. Eran las siete y media de la mañana. Podía tomarme quince minutos para seguir a Napu cuando iba camino del viaducto. Dejé el coche escondido en la cerrada y fui detrás del perro que seguía esperándome en la esquina. Se echó a andar, nada más me vio venir. No sé qué vengo haciendo, pensaba yo siguiéndolo. Pero él sabía también a dónde me llevaba, que en diez minutos ya se había detenido frente a una casa azul inconfundible. Di unos pasos atrás. La tercera de arriba. Para abajo. No podía ser otra cosa que la casa del cólico. Cuarto para las nueve, vi en el reloj cuando escuché el primer aullido de Tassi. Luego otro y otro. Y después dos ladridos que no podían venir de nadie más. ¿Qué iba a hacer? ¿Peliar solo contra ese hijo de puta y su familia? ¿Alertarlos para que se llevaran a Tassi a otro lugar? Me eché a correr por fin. Tenía que volar al coche y al colegio. Ya vería qué hacía después para recuperar a Tassi de las garras del cólico de mierda. Puedo entender que alguna vez quisiera quitarme a Sheila, que igual ni mía era. ¿Pero Tassi? A dos días de mi descubrimiento. Napu seguía corriendo por delante de mí en la mañana. Había ido con Fran y Alejo a la casa del cólico, pero nadie salió a abrirnos la puerta. Según nos dijo el niño de la casa de al lado, el cólico llevaba una semana intentando vender a Tassi. Familia de ladrones, les grité varias veces en el interfón. Pero ni así salieron a dar la cara. Mañana voy contigo, me prometió Alicia. Y si puedes, consígueme el teléfono de tu amigo el robaperros. ¿El cólico? ¿Mi amigo? Antes de que me dieran su teléfono, ya se habían aparecido en el Wainsmeister, Oliveros y Morris. Llegaron a avisarme. Eran dos, preguntaban por mí. Vete conmigo, se acercó el pato Góngora, que venía a rescatarme al lado de las galletas. Hay quienes impresionan con el Mustang del pato, pero a la mayoría le impacta más el coche donde viajan sus guardaespaldas. Gracias a eso, entra y sale del Wains sin que nadie lo joda. Una vez que a las cinco estábamos arriba, el pato hizo una seña a sus cuidadores y salimos detrás del cochecito del amigo del cólico. Paseamos diez minutos con ellos atrapados en el coche del pato y el de sus guarros. De vuelta en el Wainsmeister, pato se emparejó a su lado. ¿Qué te pasa, pendejo? Le sonrió. Estaba blanco del terror. El puto. Pero igual se atrevió a amenazarme. Yo nada más te advierto que a mi mamá no vas a llamar la ratera. Chilló. Pero el galletas no tardó en fulminarlo con la respuesta. ¿Sabes qué, pendejete? Tu mamá es ratera y además puta. De poco le sirvió salir huyendo si los guarros del pato se fueron tras ellos. No van a hacerles nada, me explicó. Solamente los van a seguir un ratito para que se acalambre. ¿Y a mi perro? Salté. ¿Qué tal si le hace algo? Claro que va a hacerle algo, volvió a reírse el pato. Te lo va a devolver de aquí a mañana. Por mí puedes echarme al pato góngora con todos y sus guaruras y no tengo miedo, me dice por lo bajo del pendejo del cólico. Mientras Alicia acaba de entenderse con su mamá, lo rescataron, dice. Hace ya dos semanas que le dan de comer como si no supiera dónde vive y no supiera yo que intentaron venderlo. Yo tampoco te tengo miedo, pendejo. Le sonrió al salir ya que Alicia pagó por todo el alimento que juran que le dieron. No va a tocarme un pelo ahora ni después. Pienso nada más de ver la jeta de putito bravucón. Está muerto de miedo, va a soñar que lo sí, un batallón de guarros con metralletas. Pero no queda tiempo para celebrado, porque apenas volvemos al coche con taxi, Alicia suelta las malas noticias. Viaja abierto a la reja del juzgado. Estoy en un infierno, le confieso. Entre dientes, como si hubiera gente vigilándolo. Nada más me lo cuenta y se suelta llorando como una niña. ¿Y yo qué quiero? Ya ni platicarle todo lo que pasó hoy al mediodía. Si de cualquier manera los guaruras del pato no sirven para rescatar a Javier, ya le dije que es un infierno, licenciado. Me cuenta mi marido que ese lugar es como un campo de concentración. Debe ser la octava o novena llamada, de celita al abogado. Pasando por Adolfo, Rosalinda y Juan de la Chingada. La señora del Ministerio Público, que es un pinche esperpento bigotón, dice que el director de la nueva casa es un muchacho de lo más humano. Tanto así que los presos que se portan bien obtienen un permiso especial para pasar el fin de semana en su casa. ¿Cómo entonces Javier dice que es un infierno? Según Alicia, duerme en el suelo, en una celda para cuatro personas donde meten a nueve. No ha podido contárselo muy bien. Parece que hay orejas en todas partes. Quisiera no escucharla, no enterarme de nada. Hace diez horas me sentía poderosa. Y ahora soy otra vez una hormiga esperando a que la aplaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!